Descalabramos el micro, escupiendo el equipo, falsos MCs aniquiló, en una dosis de hardcore Por más que ore no hay cese, por más que llore y rece, llega la motherfucker pa' que el escroto le bese Cada vez que agarro un puto micro nadie me lo arrebata, con la cabeza de los MCs pongo traca traca Mi ritmo manda en todas las circunferencias de la plataforma, bombo, caja, voz, flow, lo que conforma Soner con estilo colabora, junto con él hacemos bomba, revientan mezcladoras, este es el estilo más hardcore Esta mierda daña tu sistema cardíaco, novato, me los trago, a capela y solo, en la pared spray para dañar el ozono Como mongolo, en el puto rap son peques, que alguien me diga donde se encuentra el reque, comprende, el ocio se encuentra en mi Sácalo abriéndome la panza, con un bisturí, por fin, fin, hablando el cato, LPs, discos, maquetas me dan asco ¿Por qué? Porque no soy una puta estrella, a los rapstar en la pared los estrellan, doncella No tengo plata, solo estilo y me trabajo plasmar hardcore y descalabrar los micros, perra Descalabramos el micro, escupiendo el hip hop, falsos MCs aniquilo, en una dosis de hardcore Por más que ore, no hay cese, por más que llore y rece, llega la motherfucker pa' que el escroto le bese No tengo tiempo, falarlo perdiendo, oyendo tu intento, de rap atento, y descalabro el micro lento Cuerpo tras cuerpo, va cayendo la gente, ven, te escuché esto y lentamente muere Soy el semen en tu cara, que gancha en pelota y mancha, mala racha, motherfucker, hardcore con la ropa ancha Pa' la cancha es lo que traes, puñetas se echan pa' atrás, le corto la yugular, al joto que hable de más Volabas y tráfico kilos de hip hop en bruto, llegas aventando riscos, los agarro y me los fumo Me asumo, crudo, contigo me limpio el culo, te escupo, escupo, y si te escupo más te hundo Un segundo de silencio por las víctimas del huracán de rimas que salen de mi autoestima El Bombi Club me inspira, follar MCs varios, si rapeo mejor que tú, valen verga tus comentarios Ya, valen verga tus comentarios, puto, sin fin record, la motherfucker Descalabramos el micro, escupiendo el hip hop, falsos MCs aniquilo, en una dosis de hardcore Por más que ore no hay cese, por más que llore y rece, llega la motherfucker pa' que el escroto le bese Descalabramos el micro, escupiendo el hip hop, falsos MCs aniquilo, en una dosis de hardcore Por más que ore no hay cese, por más que llore y rece, llega la motherfucker pa' que el escroto le bese ¡Suscríbete al canal!